Un, dos, dos, cinco Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Y mi rey, mi rey, solo para ti Yo te haré, yo te haré Y mi rey, mi rey, solo para ti Yo te haré, yo te haré Yo sin compromiso Yo sin denegado Por nuestra propia De todo el trabajo Yo sin los amos Yo no soy celoso Yo solo el amante Deja, déjame cuidarte Tengo buen trabajo Yo sin los amos Yo no soy celoso Yo soy buen amante Deja, déjame cuidarte Y por eso te repito así Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Como una reina pasa a mi niña Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Pues no te haré feliz Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Y mi rey, solo para ti Deja, déjame quererte Deja, déjame adorarte Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Y por eso te repito así Deja, déjame cuidarte Deja, déjame adorarte Como una reina pasa a mi niña Deja, déjame cuidarte Deja, déjame adorarte Con todo esto te haré feliz Deja, déjame cuidarte Deja, déjame adorarte Y viviré solo para ti Deja, déjame cuidarte Deja, déjame adorarte La nueva sociedad con ustedes Con ustedes, mi gente bonita Gracias, que venimos a formar Gracias, que venimos a formar